hola amigos como están yo soy mauricio y este es un vídeo más espérate que recién me levanto aquí en tu canal de viajes pasaje en mano despacito porque son las 5 de la mañana y no quiero despertar los aviones bueno amigos rico chiste mañanero yo estoy acá con mis cosas con mi mochilita en mano con mi pasaje en mano alistándome para mi primer viaje oficial así un oficial un viaje un trip verdadero como para realizar los verdaderos vídeos y como diría mi amigo y mi gran colega aurora play tengo miedo tengo miedo las cosas como son tengo miedo en este vídeo pues vamos a demostrarle cómo está la realidad en nueva york sobre todo la pandemia sobre todo lo que debemos saber cómo están los aeropuertos hay gente hay comentarios hay artículos en donde te dicen que hasta da miedo ir a nueva york bueno amigos este vídeo va a estar detallado cómo está la realidad de los aeropuertos aquí en orlando pues lo normal y en nueva york no te pierdas este vídeo hace porque este vídeo no lo vas a encontrar pero ni en la bbc agárrate nadie y el aerolínea para visitar y viajar nueva york es spirit y mi boarding pass muchachos pasaje en mano ya como el nombre del canal lo dice está bonito para viajar cabe resaltar que estamos viajando en una de las aerolíneas no no más económicas aquí en eeuu para viajar de estado de estado le voy a explicar una cosa bien sencilla viajar inteligente viajar sostenible viajar rápido sea un viajero súper súper inteligente al momento de llevar tu equipaje estas aerolíneas te ofrecen pasajes muy baratos a los costos 17 dólares de ida y 17 dólares de regreso el pasaje a nueva york si son reales los precios pero siempre hay algo que debemos mantener en cuenta mientras más livianos viajes menos pagarás eso debes entenderlo una mochila un equipaje de tu mochila bueno esto lo voy a poner dentro de la de atrás pero un equipaje literalmente cómodo mochilita son cuatro días no te vas a llevar tu ropero ni tu armario por favor piedad piedad la cosa como son así que si viajas de manera inteligente vas a encontrar precios muy baratos yo estoy encontrando estos 34 dólares de vuelta desde orlando a nueva york así que debes tener en consideración eso por favor no hablar de nueva york no es fácil para nada fácil esta ciudad es muy grande es muy épica es muy incontrastable es muy muy nueva york la gran manzana ya lo de menos ahorita es orlando vamos a llegar inmediatamente nos vamos a mover a nueva york vamos a pasar ahorita esta parte de migraciones ya tenía que decirlo lo importante de aquí del aeropuerto orlando nos vamos a subir el avión nos vamos a sentar probablemente vaya a grabar a la gente que está a mi derecha o esta en izquierda la cantidad de gente porque spirit utiliza los tres asientos no es que respete el distanciamiento vamos a ver cómo estamos de apretados ahí dentro de ese avión o sea ahí no hay seis pies ni un pies ni media uña de distancia entre cada uno de nosotros no hay servicio al avión olvídense pero nos vamos a trazar ahorita mismo al aeropuerto de nueva york o sea todo lo que voy a grabar porque ya este aeropuerto de orlando pues lo conozco pero no y cambió todo absolutamente todo que increíble acabo de llegar y lo primero que pueden ver cuando sales así sales del avión son militares 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 por aquí militares por allá militares por acá como mencione estados unidos cuando llegas aquí al aeropuerto de la guardia de new york lo primero que haces son militares recibiendote con este documento que es como una declaración jurada de si has estado enfermo si has estado en un país o estado donde ha tenido muchos muchos casos de coronavirus y pues donde te vas a quedar aquí en estados unidos ha venido por trabajo o de turismo bueno aquí en new york bueno amigos ahorita procederemos a entregar el documento la declaración jurada y pasaremos a otro lugar más tranquilo porque ahorita está bastante tenso por acá ya que tienes que llenar este documento y pues estoy un poco nerviosín por los militares pero ahí está la voy a entregar toda la serie nueva york y vaya que sí me está sorprendiendo el aeropuerto es otro mundo con los militares que te reciben ya hay un impacto impresionante de lo que puede ser nueva york con toda esta coyuntura de la pandemia o sea está ahorita ahorita en estos días hay un nuevo rebrote hay un nuevo rebrote de una tercera ola aquí en nueva york entonces la gente está preocupadísima porque viene el frío y según las temperaturas el coronavirus pues se expone más tiende a extenderse más y expandirse más durante estos climas por ende hay que tener mucho cuidado personalmente me voy a cuidar en todo momento estoy con el gel a full estoy con la máscara a full o sea yo que tengo un nariz grande me molesta la máscara pues no puedo ni siquiera quitarnos para respirar ahorita estoy alejado de todo el mundo dándole después del todo el mundo y cubriendo siempre mi distancia para que no pase absolutamente nada me pedí este café y bueno la experiencia para comprar café fue aterradora pero ya lo tengo así que voy a tomar mi desayunito voy a descansar un poquito aquí en el aeropuerto y preparar todas mis cosas ya que nueva york me espera a timescorer me espera me voy a quedar en marcar donde me dejar lo es para queens este aeropuerto de la guardia está en queens al este no está tan lejos del aeropuerto pero cabe resaltar que este aeropuerto recibe por lo menos entre 20 a 25 millones de personas al año y es el segundo que tiene más tráfico de gente en nueva york o sea los tres aeropuertos que reciben más gente en eeuu está en nueva york la guardia john f kennedy y el tercero que está aquí o sea vean cuánta cantidad de gente de tráfico usualmente hay en este aeropuerto o sea es impresionante bueno sin lugar a dudas amigos sin lugar a dudas la diferencia entre el aeropuerto de orlando y el aeropuerto de nueva york aquí en la guardia es impactante o sea en orlando en orlando la segunda ciudad más contaminada lamentablemente por el cobit primero es miami pues no es que todo esté normal pero no hay tantas medidas de seguridad como aquí no hay gente está más responsable siempre guardando su distancia y pues esta presencia de los militares para saber tu temperatura si me sorprendió y apenas bajes del avión lo vas a sentir o sea sientes que estás en la ciudad en la ciudad que estuvo más infectada lamentablemente por el coronavirus no hay tantas medidas de seguridad como aquí no hay tantas medidas de seguridad o sea y Y así están las realidades del aeropuerto de Orlando Pero principalmente el aeropuerto aquí en Nueva York, La Guardia Que es uno de los tres aeropuertos ahí, ojo O sea, la situación me imagino que debe ser homogénea Yo llegué antes al aeropuerto de La Guardia Con mi prueba del COVID que me hice en Orlando Y me salió pues de contra negativazo Y es bueno llegar a ciudades nuevas con resultados del COVID Para saber en dónde fue que te contagiaste, sea el caso Y pues evitar que tu familia lo haga tan bien Espero que te haya gustado este video Yo soy Mauricio Satti, estoy, mira ven ahí Este es el Central Park Ahí está Stuart Little, ahí por ahí escondidito Y espero que les haya gustado este video Ha sido un honor, ya sabes que te tienes que suscribir a este canal Suscríbete, es muy sencillo, me vas a apoyar Es súper fácil Y bueno, ya vamos a cumplir tres años Feliz año para todos prácticamente en este canal Y también seguirme en Instagram Sigue ahí nomás, dale click Seguir, suscribirte Es súper fácil, súper sencillo Y espero que les haya gustado Y ya el próximo video nos veremos con las primeras impresiones De esta hermosa ciudad metrópolis Gigantesca, capital del mundo Nueva York Y ya el próximo video nos veremos con las primeras impresiones